y y hola que tal mi gente de la playa tv saludos para todos bueno mi gente una noticia de último momento una noticia viral en redes sociales aparece yo un mico está llenando estadios en colombia así señores así como lo escuchan está llenando muchos estadios en colombia esta artista puertorriqueña de 25 años de edad está llenando muchos estadios en colombia y se está apoderando de un público colombiano que obviamente la quieren por sus vídeos muy virales en tito cabe resaltar que la puertorriqueña de verdad viene haciendo las cosas muy bien y al parecer se está quedando con todo el público global de todas partes del mundo mi gente así como lo escuchan bueno mi gente cabe resaltar que esta artista está siendo muy viral en los últimos momentos en las últimas horas por llenar muchos estadios en colombia y por donde va obviamente ella inició su tour y está por todas partes del mundo mi gente esta noticia se hizo conocer a través de su cuenta de instagram donde publicó varias fotos con sus fanáticos y está obviamente muy bien presentada en todos sus conciertos donde va llena mi gente bueno mi gente esto es una noticia tendencia una noticia viral en todas las redes sociales mi gente no sé qué opinan de todo esto déjamelo saber en los comentarios suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo